Encuentra un lugar cómodo para sentarte o recostarte y date permiso para estar 100% en este momento de autocuración y de autosanación. Cierra tus ojos y observa tu respiración. Hoy haremos una meditación guiada para la sanación profunda del tercer chakra, el responsable de potenciar la confianza, el poder personal y la autoestima. Vamos a combinar poderosas prácticas de Hoponopono y Reiki para equilibrar la energía vital. Pon atención a tu respiración, inhala la sensación de este momento presente y exhala cualquier bloqueo o inquietud. Cada inhalación nutre tu ser y cada exhalación libera lo que ya no sirve. Adéntrate en este estado de serenidad orientado a sanar tu tercer chakra. Ahora conecta con Reiki como lo sueles hacer en tu escuela. Si no tienes ninguna iniciación Reiki, sigue la práctica poniendo atención a tu respiración. Entonces inhalas y exhalas y das permiso para que todo tu cuerpo se relaje. Yo voy a hacer silencio mientras haces tu conexión con la energía Reiki y si no tienes esas enseñanzas, simplemente observa tu respiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez estás con mayor relajación y si ya has conectado con Reiki puedes percibir la energía fluyendo en todo tu cuerpo. Coloca tus manos sobre el área del tercer chakra, llamado plexo solar, justo donde terminan las costillas, en la boca del estómago. Mientras te sumerges más profundamente en esta meditación, repite conmigo estas afirmaciones para fortalecer el plexo solar. Mi poder personal es ilimitado. Me amo y me acepto tal como soy. Estoy lleno llena de confianza y autoestima. Deja que esas frases resuenen en tu interior. Ahora, mientras continúas respirando profundamente, incorpora las poderosas palabras del Hoponopono para limpiar y purificar tu energía. Repite conmigo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y visualiza un sol amarillo brillante en tu plexo solar. Imagina este centro de energía como una esfera radiante. Y observa si hay sombras o bloqueos y permite que la energía reiki y las frases del Hoponopono liberen cualquier tensión en esa área. Tienes tu mano en el chakra 3. La energía está fluyendo, sanando, y mientras tanto puedes repetir conmigo las siguientes frases sanadoras de Hoponopono. Lo siento por cualquier bloqueo que haya afectado mi poder personal y autoconfianza. Por favor perdóname, gracias, te amo. Perdóname por permitir que el miedo al fracaso afecte mi autoestima. Lo siento por las memorias erróneas relacionadas. Gracias, gracias, te amo, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Gracias por la confianza en mis habilidades y el poder de la autodeterminación. Gracias, 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 lo siento si he permitido que la ira nuble mi claridad mental y emocional. Sano en mí todas las creencias o patrones de dolor que me llevan a vivirlo así. Gracias, 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 te amo, perdóname por cualquier resistencia a soltar el control y confiar en el flujo de la vida. Lo siento, te amo, gracias, gracias por la fuerza interior que me impulsa a lograr mis metas. Gracias, 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 fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Te amo, reconociendo mi valía y contribución al mundo, te amo, te amo, te amo, te amo, gracias. Gracias, perdóname por permitir que el miedo al juicio ajeno influya en mis decisiones. Suelto los patrones que me estancan y autolimitan. Gracias, 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 te amo, gracias, te amo, gracias por la valentía de expresar mi autenticidad y manifestar mi poder. Gracias, 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 fuente de poder, fuente de poder, fuente de poder. Te amo, reconociendo que mi esencia es única y valiosa. Te amo, te amo, te amo, te amo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Perdóname por cualquier resistencia a aceptar mi luz y poder interior. Suelto las resistencias, las suelto, las suelto, las suelto. Gracias, 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 gracias. Gracias por la conexión con mi fuerza interna y determinación. Gracias, gracias, gracias. Te amo, celebrando mi capacidad para transformar desafíos en aprendizajes. Gracias, 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 gracias. Lo siento si he permitido que el estrés afecte mi paz interior. Por favor perdóname, gracias, gracias, gracias. Por favor perdóname por resistirme a soltar las tensiones acumuladas en mi ser. Gracias, gracias, gracias. Gracias, doy gracias por la fuerza que me brinda la apertura a la alegría y la pasión. Te amo, te amo, te amo. Gracias, te amo. Soy un ser valioso y me acepto como soy. Gracias, 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 gracias. Te amo. Lo siento por las memorias de excesivo juicio interno que me encasillan y me limitan. Sano, corto y borro las memorias que me frenan y afectan de manera negativa. Suelto. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Perdóname por cualquier resistencia a reconocer y afirmar mi identidad única. Lo siento. Gracias. Te amo. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por la valentía de enfrentar desafíos y superar obstáculos con determinación. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy energía. Gracias, gracias, gracias. Perdóname por cualquier resistencia a tomar el control de mi destino y seguir mi camino único. Suelto las resistencias y me abro a la expansión, la abundancia y la prosperidad. Gracias, 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 gracias. De amooouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Ahora voy a dejar unos instantes para que tú, mientras tienes tus manos en el plexo solar, puedas repetir las frases, lo siento, perdóname, gracias o te amo, en el orden que tú consideres y también las palabras que tú consideres. Te avisaré cuando sea el momento de concluir la práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes ir dando pequeños movimientos en muñecas, en brazos, cuello… lo que necesites para que, a tu ritmo, mientras realizas una respiración profunda, puedas ir abriendo los ojos. Y a medida que concluyes esta meditación, recuerda que posees un poder interno inquebrantable. ¿Continúa practicando estas técnicas para mantener el equilibrio de tu tercer chakra? Lleva contigo esa sensación de empoderamiento en tu día. Anota en los comentarios tus sensaciones y algún decreto de poder. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.